Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 21 de marzo. Manténgase aquí con nosotros en Teleuniverso Canal 29 para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en la comunidad de Honduras, en Las Guaranas, San Francisco de Macorís, junto a César Tavera. César, en esta ocasión el interés del programa es educar a nuestros ganaderos, a nuestros productores. Y tú como un defensor de la conservación de forraje para las épocas malas, pero no se puede decir épocas malas, sino para las épocas donde hay deficiencia de producción de patos en los potreros, hay que suplementar con lo que tenemos acumulado. Estos silitos que tú promueves bastante, pero a veces los ganaderos tienen miedo de que eso es muy costoso. Cuéntanos de este silito de montón. La bienvenida, David. Como siempre te agradezco la visita, no puedo perder la oportunidad. Mira, sí, hay muchos ganaderos que vienen y preguntan o me llaman que cómo hacer un silo. Esta es la forma más práctica y más económica. Se llama silo de montón. Es simple, práctico. Usted tiene algo que pueda conservar. No es que le sobra porque nunca sobra. Algo que pueda conservar puede ser pasto de corte, pangola, maíz, sorgo, lo que encuentre. Usted lo que tiene que buscar es una parte alta, un par de centímetros más que el área que lo bordea, para que si llueve el agua no entre. Amontona, va, corta, pisa y tapa. Es algo práctico. Sellar, pisarlo bien, compactarlo, la materia que conserve, lo que quiera conservar. Pisarlo bien, compactarlo y taparlo bien. Colona, la gente dice, ¿para qué la goma? La goma es para que el plástico no vuele y eso es algo práctico. Querer es poder. Eso es simple. Si usted quiere hacer un silo, no tiene que hacer la gran inmersión de las paredes. Simplemente buscar una parte alta, más alta que el área que le bordea, pues si llueve que el agua no le entre. Y eso es todo, un silo. Lo que quiere decir que cualquier cantidad se puede entonces ensilar. Mira, yo vi en Argentina los silos más inmensos y más grandes que yo he podido ver. Yo diría que silos de 20 tareas, cosas inmensas que compartan. Pero en el modelo de montón se puede hacer de cualquier tamaño que sea. Poquito. En los Estados Unidos, en el mundo entero lo hacen de montón, no de paredes. Es más económico y tú puedes compartar mejor y no hay desperdicio y no obtiene ningún costo. En Argentina yo vi cosas inmensas. Silos inmensos. Y yo decía, Dios mío, y uno haciendo la gran inversión aquí de las paredes porque tiene un costo elevadísimo. Pero esto es práctico y sencillo. David, ojalá que algunos ganaderos puedan imitar esta forma de hacer un silo. En el caso tuyo, que es una finca con más de 500 cabezas de ganado, pues tú usas los tractores. Pero esto hasta con una picadora se puede hacer. Claro, una picadora. Y si tú quieres hasta con un colín lo pica y lo va picando. Pero no, no, no vamos a poner a picar. Estas son 18 tareas de maíz. Si, 18 tareas de maíz, que no lo vamos a picar con un colín. Pero con una picadora, si no tiene el tractor, acomoda la picadora cerca donde vas a hacer el silo. Lo va moliendo, lo va pisando con la camioneta. Si tiene tractor, hasta con los pies. Lo que hay que tener la intención de hacerlo. Para que no lo agarre de sorpresa, que no tengo comida. Entonces hacen una gran inversión en finca, en corrales, en la compra de ganado y sin comida. Año tras año, tengo 55 años viendo y escuchando que las vacas se le están muriendo por falta de comida. Primero haga reserva, primero guarde comida para que después tenga las vacas. Y no tendrá problema nunca. Amigos de Ruta Ganadera, el mensaje de un hombre que ha sido exitoso conservando forraje. César Tavera. Continuamos con el programa. Los tiempos cambian y cada día hay que ser más competitivos. Por eso, nuestra misión es brindarles las últimas tecnologías para la nutrición animal. Somos una empresa con 20 años sirviendo los programas nutricionales más avanzados del país. En Falaos, representamos marcas mundialmente reconocidas, siempre con los más altos estándares de calidad, en las dietas de especies porcinas, avícolas y bovinas. Cuando necesites un programa de alimentación animal, en Falaos, contamos con el más calificado equipo técnico nacional e internacional a tu servicio. Tecnología de punta para productores de primera. Falaos, nutrición animal, Avenida Monumental 16B, Santo Domingo Oeste. Ruta Ganadera presenta Premio Nacional Joven Agropecuario Dominicano. Participa, inscríbete o postula jóvenes menores de 40 años que estén produciendo en las zonas rurales de nuestro país. Encuentra los reglamentos y formularios de inscripción en nuestra página web. www.premiosjovenagropecuariodominicano.com O contáctanos al 809-320-9497 O escríbenos a través de nuestro correo electrónico pnjovenagrodom.gmail.com Premio Nacional Joven Agropecuario Dominicano Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy nos vamos a referir a un tema que hace tiempo no está en la palestra pública porque, bueno, no causa ruido, pero para nosotros tiene una importancia vital en la producción arrocera de la República Dominicana y es lo que tiene que ver con el proyecto de Aglipo 3. Ustedes saben que el proyecto Aglipo en la zona baja del río Yuna todo lo que tiene que ver con la provincia Duarte en la zona de Villarriba, Renoso lo que tiene que ver con la provincia de Samaná en la zona de Sánchez y lo que tiene que ver con la provincia María Trinidad Sánchez en la zona del Pozo Estas tres provincias fueron beneficiadas por este proyecto que no es más que el trabajo de drenaje y distribución de las aguas de inundación del río Yuna en esta región que es probablemente la zona con mayor potencial para la producción arrocera bajo sistema de riego y este proyecto que ha sido financiado y ha estado bajo seguimiento del gobierno japonés con su agencia de desarrollo internacional, la ICA pues tiene una importancia, como dijimos, de mucho significado para la zona, los productores de la zona y para la República Dominicana por la vinculación de la actividad arrocera y este rubro como principal alimento básico de la sociedad dominicana pero el proyecto ha estado desde hace decenas de años desarrollándose Aglipo 1, Aglipo 2 y ahora esta fase de Aglipo 3 que tiene, bueno, unas 120 mil tareas de tierra que pueden incorporarse pues necesita que los fondos de este proyecto pues sean contemplados en el presupuesto nacional vimos algún movimiento de los diputados, los representantes en el año 2019 intentando de colocar las partidas correspondientes a Aglipo 3 en el presupuesto nacional en este año 2020 tampoco se consignaron estos fondos y es importante que el Estado Dominicano pues vea con sentido de prioridad la aplicación para el presupuesto del año 2021 lo que tiene que ver con el Aglipo 3 este proyecto, la mayor parte del área del estudio pertenece a la Municipalidad de Villarribas, provincia de Duarte mientras que una pequeña villa situada en la confluencia del río Yuna con el canal de Barracote pertenece a la Municipalidad de Sánchez, provincia de Samana estas dos provincias, junto con las provincias de Salcedo, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez forman la subreción del Ciba Oriental la cual ocupa el 11% del territorio nacional el área de este estudio que nosotros nos estamos sustentando para hacer este comentario está conectada con el resto del país principalmente por cuatro vías cruzando el puente de concreto reforzado, construido entre el río Yuna que conduce a Arenoso y Samana el área del limón de Yuna ha sido desarrollada con el proyecto de reforma agraria del IAD que empezó en el año 1969 el área de este proyecto de reforma agraria ocupa cerca del 80% del total del área del estudio y el número de personas beneficiadas por el proyecto junto con sus familias representan casi la misma proporción el proyecto de reforma agraria del limón del Yuna es un proyecto importante dentro del contexto del programa de asentamiento del IAD debido a que es una de las seis entre las 417 áreas de asentamiento que no son supervisadas por oficinas regionales sino directamente por la oficina central y eso es por la importancia que tiene en el área del estudio se caracteriza por la concentración de la actividad agropecuaria y el 95% de las familias se dedican a la producción de cultivos y o a la crianza de ganado el ingreso agropecuario de estos agricultores se reduce debido al suministro inestable de el agua de riego daño por inundaciones falta de crédito agrícola deficiencia del sistema de comercialización y división de parcelas entre los miembros de las familias estas son características que se dan en las zonas agrícolas y pecuarias de la República Dominicana por lo que nosotros hacemos un llamado fruta ganadera para que el tema aglipo 3 sea puesto en la agenda en el orden de los legisladores de las tres provincias Samaná Variatrida Sánchez y sobre todo la provincia Duarte para que el presupuesto del año 2019 y por supuesto las autoridades del gobierno del presidente Abinader el Ministerio de Agricultura el Instituto Agrario Dominicano y sobre todo el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos y más que su director es un hombre de la provincia Duarte o sea que el tema de aglipo 3 debe ser considerado por el gobierno las autoridades y el Congreso Nacional para el presupuesto del 2021 y desde ahora fruta ganadera quiere hacer este llamado nosotros nos comprometemos con los productores de bajo yuna sobre todo la zona de la parte ya baja en Sánchez hacer bueno un reportaje sobre esta zona de aglipo porque siempre se trabaja la margen derecha del río yuna y los productores de Sánchez entienden que la margen izquierda del río yuna lo que tiene que ver con el municipio de Sánchez en la provincia de Samaná que es una de las provincias más pobres del país hay más de 100.000 tareas de tierra disponible que se pueden integrar a la actividad productiva si se hace un trabajo y nosotros vamos a ir hasta allá para hacer un reportaje y todos los seguidores de ruta ganadera y el país puedan pues edificarse de estas potencialidades que existen en la margen izquierda del río yuna en la zona de Sánchez en la provincia de Samaná lo que vivimos de sembrar y cosechar sabemos que cuando menos lo pensamos llegan los tornados inundaciones o sequía pero hombre precavido vale por dos protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional frutales hortalizas ganado vacuno crianza de pollos invernaderos maquinarias agrícolas acércate a nuestras oficinas ubicadas en las sucursales del banco agrícola en todo el país agrodosa la garantía del productor ganadero la asociación dominicana de productores de leche a pro leche te espera ven inscríbete participa y fortalezcamos nuestras instituciones además recibirá nuestros servicios y productos para mayor información estamos en los teléfonos 809-535-6624 809-535-6595 y 809-534-7734 nuestro correo electrónico aproleche arroba claro.net.deo por una ganadería de leche fuerte inscríbete participa así nos fortalecemos estamos en la autopista 30 de mayo ciudad ganadera santo domingo ven a pro leche amigos de ruta ganadera nos encontramos aquí en la hacienda negrín junto al doctor Carlos Espinosa técnico contratado por la USEC aquí en República Dominicana desde el estado de Jalisco en México quien viene a asesorarnos a República Dominicana durante ya varios años Carlos tu especialidad y tu insistencia aquí ha sido trabajar la crianza de ternera porque es una inversión como tú dices no un gasto que ha sido difícil cambiar esa modalidad en ese concepto en los ganaderos dominicanos tenemos problemas muy serios en este aspecto y una de las cosas más complejas es el momento en que las becerras se van de la jaula al potredito donde ahí se le quita el alimento se le quita la leche de golpe entonces se atrasan cuéntanos algo sobre ello si en estos tres años que hemos estado viniendo a asesorar el desarrollo y el crecimiento de la becerra hemos visto que el problema más grave es cuando después de la jaula la bajamos a potrero y aparte tenemos un problema muy grave la mantenemos más tiempo en la jaula un mes más donde ya no necesita la leche y el negocio de un establo lechero una finca lechera es vender leche y se la estamos dando a nuestras terneras cuando ya no la ocupan ya no la necesitan y que nos va a afectar al desarrollo del rumen y nos va a afectar el crecimiento de esta becerra y la conversión alimenticia y al final nos va a afectar en que no alcanzamos el desarrollo óptimo para la producción de leche ese concepto vamos a especificarlo bien o sea cuando tú dices un mes más no deben estar más de dos meses en la jaula así es con un buen manejo y un buen programa tenemos que tener las dos meses en la jaula con un consumo de leche de cuatro litros por día o seis litros puede variar según el programa que tengamos y el desarrollo que queremos tener en nuestra ternera si el potencial genético nos da para darle tres litros por la mañana y tres litros por la tarde se lo tenemos que dar pero únicamente dos meses no más de dos meses porque entonces ya afectamos el desarrollo del rumen de nuestra ternera y no nos van a desarrollar y vamos a tener problemas en el crecimiento ya cuando la bajamos a piso entonces Carlos queda claro en esto que tú nos estás diciendo que nunca más de dos meses dándole leche para poder así coadyuvar a que el rumen se desarrolle correctamente porque en definitiva lo que queremos es que el animal sea buen comedor de alimento y buen comedor de forraje si así es esto voy a hacer una comparación muy directa hay que dar el alimento adecuado desde los cinco días de nacido para poder destetar a los dos meses cuando yo llegué aquí daban el alimento de las vacas lecheras que era un alimento que no era digerible para las terneritas recién nacidas entonces damos un alimento adecuado hasta los dos meses y la bajamos ya bien desarrollada y vamos a dar leche exclusivamente dos meses porque está comiendo los alimentos adecuados tanto el preiniciador como la leche háblanos del aspecto de seguir dando alimento cuando se van a los potreritos si bueno este es un proceso que tenemos que hacerlo la tenemos aquí en la jaula aquí podemos ver en la jaula animales que pasan de los dos meses de edad hasta cinco o seis meses esto lo que evita es el desarrollo del rumen que tenemos que hacer que a partir de los dos meses el alimento que están consumiendo con la leche lo vamos a mezclar con un alimento que ya no es preiniciador ya es un iniciador o crecimiento que va a ser el que van a seguir consumiendo en el potrero pero tienen que seguirlo consumiendo o sea la ternera no deja de crecer hasta que sea madura es como los niños pequeños hay que darles de comer hasta que cumplan ya un buen desarrollo ya que tengan 15 o 18 años igual la ternera hay que llevarla hasta que madure fisiológicamente para poder ser una ternera ya apta reproductiva que ya empiece a tener sus celos que esto lo podemos tener aquí en Dominicana en animales ya encastados entre los 14 y 16 meses 18 meses que ya lo estemos haciendo en algunas fincas pero es porque hacemos un buen manejo primero de la jaula hasta los dos meses y luego la bajamos a piso a los potreros de los dos meses en adelante pero se le sigue dando de comer hasta que cumpla su desarrollo correcto escuchamos diciéndole aquí a los dueños de la finca que 20 kilos de peso de la novilla va a significar un litro de leche si así es cuando la ternera llega a dar su primera lactancia romper lactancia si tenemos un buen desarrollo de crecimiento y de peso y damos de comer podemos lograr entre 25 y 75 kilos de peso más y eso va a representar por cada 20 kilos un litro de leche más por día en cada lactancia en México tenemos lactancias de 305 días entonces son 300 litros o 305 litros de leche más por 20 kilos en cada lactancia entonces son es buenísimo aquí podemos lograr mucho más porque el peso que llegan las terneras es muy liviano y aparte es muy tarde pierden hasta un parto porque llegan a romper lactancia a veces a los 3 o 4 años cuando debe de ser a los 24 o 28 meses de edad su primer parto y aquí en Dominicana puede ser a los 3 o 4 años de edad entonces perdemos una lactancia aparte de una lactancia que son muchos litros de leche también perdemos una ternera un parto entonces la pérdida es cuantiosa y también hablábamos también de que va a tener quizá una novilla que querrá seguir creciendo a partir del primer parto si hoy actualmente la tecnología en terneras de primer parto utilizamos semen sexado y generalmente tenemos hembras al nacimiento entonces si no perdemos ese parto y es otra hembra estamos calculando que la misma ternera se va a pagar sola porque al primer parto que tenga vamos a asegurar que es hembra es otra ternerita más y si la llevamos como debe ser alimentada y con un buen manejo tenemos que tener otro parto ya a los 24 o 28 o 30 meses ya entonces recuperamos el costo de la ternera y acuérdense que esto no es no es un gasto no es un costo perdón es una inversión verdad porque nos va a regresar el dinero que invirtamos es nuestra fábrica de dar leche el futuro de un establo lechero está en el desarrollo de la ternera amigos de Ruta Ganadera el doctor Carlos Espinoza de Jalisco, México aquí en el programa de extensión de la AUCEC continuamos con nuestro programa habla el ingeniero agrónomo Luis Ayala director de los programas Cuidagro y Campolimpio de AFIPA amigo agricultor para el uso de los productos para la protección de cultivo es de vital importancia leer la etiqueta y aplicar todas las instrucciones ofrecidas en ella mensaje patrocinado por la asociación de fabricantes representantes e importadores de productos para la protección de cultivos AFIPA en servicios ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo todo en sistema de riego aspersión microaspersión goteo todo en bombas para agua sistemas de producción de energía solar diseño e instalación de cables vías implementos y maquinarias a tu medida ven visítanos y confíanos tus inquietudes que juntos tendremos la mejor solución calle Peña Valle casi esquina Ortega y Gasset en Santo Domingo con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago Villa González en el 809-580-0099 Ferroagro al servicio del campo Amigos de Ruta Ganadera en nuestro segundo comentario del día de hoy nos vamos a referir a tres publicaciones que salen en Agro Digital la web del campo que tienen que ver con las nuevas predicciones de las cosechas de soya y maíz y granos en sentido general en Argentina la Unión Europea y Brasil Argentina y la Unión Europea proyectan sus nuevas mediciones hacia la baja pero Brasil hacia el alza en Argentina se espera menos cosecha de soya la bolsa de cereales de Rosario considera que la sequía sufrida en las últimas semanas ha hecho mella en los rendimientos por lo que ha reducido sus previsiones de cosecha a 45 millones de toneladas frente a las 49 millones de toneladas estimadas en febrero el Departamento de agricultura de los Estados Unidos también redujo sus previsiones pero más ligeramente de 48 millones de toneladas estimado en febrero a 47,5 millones de toneladas estimadas en febrero fíjense que hasta el Departamento de Agricultura de Estados Unidos va y mide a todos estos países las estimaciones de la producción porque los commodities se manejan en base a eso a tener información de cuál sería la cosecha a obtener la sequía también ha tenido un efecto al cultivo de maíz y la cosecha podría ser decepcionante la bolsa de comercio de Buenos Aires ha bajado en 5 puntos el porcentaje de los cultivos de maíz que están en condiciones buenas a excelentes pasando del 30% al 25% el año pasado en la misma fecha este porcentaje era del 50% a pesar de esto el USDA mantuvo sin cambio la cifra de cosecha de maíz en su forme de marzo en 47,5 millones de toneladas en tanto como ya dijimos los comerciantes europeos revisan a la baja su estimación de cosecha de cereales y oleaginosas en la Unión Europea la COCERAL que es la Asociación Europea de Comerciantes de Cereales y Oleaginosas ha revisado a la baja sus previsiones de cosecha de estos rubros agrícolas en la Unión Europea más Reino Unido concretamente las ha reducido en 600 mil toneladas en su primer pronóstico para la cosecha del 2021 emitido en diciembre pasado apuntaba una cosecha total de la Unión Europea incluido el Reino Unido de 307,4 millones de toneladas por tanto 10,2 millones de toneladas más en el 2020 que fue de 297,2 millones de toneladas en su segundo pronóstico emitido a finales de la semana pasada considera entre 106,8 millones de toneladas a pesar de la reducción seguirían siendo unas cifras superiores a las de la campaña pasada que es 9,3 millones de toneladas más la producción de trigo se ha revisado a la baja de 143 millones de toneladas a 141 millones de toneladas principalmente debido a que se ha sembrado menos de lo esperado en Alemania Italia y Hungría en cuanto a la producción de maíz la Unión Europea más el Reino Unido en 2021 no ha cambiado se sigue estimando en 63,5 millones de toneladas frente a las 62,4 millones de toneladas de la campaña del año anterior con cosechas mucho más altas en los países balcánicos y pequeñas reducciones en varios países de la Unión Europea por suerte Brasil elevó sus previsiones de cosecha de soya y maíz la compañía nacional de abastecimiento de Brasil la CONAP ha revisado al alza sus previsiones sobre soya el cultivo ha mantenido la tendencia de crecimiento en la superficie cultivada con la posibilidad de crecer en un 4,1% con relación con la campaña anterior hasta una superficie de 38,5 millones de hectáreas y una producción de 135 millones de toneladas esta cifra de producción es algo mayor a la estimada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en su informe de previsiones de la semana pasada en el que apuntó 134 millones de toneladas en cuanto al maíz la CONAP estima 4 millones de toneladas más gracias a que se ha sembrado más superficie de segunda cosecha de este cereal un 6,7% más se espera una producción total récord que supere las 108 millones de toneladas el Departamento de Agricultura lo estimó en 109 millones de toneladas y que crezca un 5,4% con respecto a la del año pasado el volumen histórico total se distribuiría en 23,5 millones de toneladas en la primera cosecha 82,8 millones en la segunda y un 1,8 millones de toneladas en la tercera cosecha esto nosotros lo servimos para que ustedes estén al tanto de por qué el movimiento del mercado internacional de los commodities básicamente en el área de los granos incide en los precios de los productos pecuarios de la crianza de animales pollos cerdos huevos y ganado vacuno porque esto depende de la alimentación de alimentos balanceados basados en la importación de estos granos básicamente soya maíz y grasa vegetal y algo de afrecho de trigo y esto tiene un componente del mercado internacional que usted puede ya ver en estas predicciones que se ajustan constantemente para poder ponerle precio a nivel global la seguridad alimentaria de la república dominicana está garantizada en el gobierno del campo aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población está baratísimo oiga a 125 un pollo se sienten satisfechas todas las amas de casa comida barata chévere habla el licenciado leandro vargas ganaderos administradores de centro recuerden que la utilización de envases en acero inoxidable y aluminio es de vital importancia para mantener la calidad higiénica de la leche mensaje patrocinado por Conaleche fomentando la leche amigos de Ruta Ganadera nos encontramos junto a José Luis Cava Díaz un joven profesional empresario que bueno vive en la ciudad de Santo Domingo pero sus orígenes están en el municipio de Jamao al norte de la provincia de España en la comunidad de El Caimoní en Jamao al norte un profesional del área de la mercadología viviendo en Santo Domingo pero la pasión por el campo no la abandona eso le pasa a muchos ciudadanos que están en los centros urbanos pero su conexión con la vida rural es muy fuerte y siempre tienen esa añoranza de querer estar en actividades productivas en este caso básicamente la ganadería bovina pero también la agricultura José Luis bienvenido a Ruta Ganadera y cuéntanos bueno esa experiencia esa transición de ser una persona que viene de orígenes rurales de orígenes municipales y que bueno va a una carrera técnica de las áreas de negocios y está en Santo Domingo trabajando cuéntanos de eso buenos días David si eso yo viví en el campo allá con mi padre hasta los 22 años luego por iniciativa de mi padre vine a Santo Domingo a estudiar y aquí me gradué me hice profesional en el área de mercadeo regresado de la Universidad de la Autónoma de Santiago y luego hubo desconectado el campo unos que diría unos 10 o 15 años y casualmente uno de esos viajes que siempre voy a darle vuelta al padre mira la tierra estaba un poco abandonada un amigo me dijo salud por lo menos esto puede ser esto y ahí volvió y me encendió la chispa que estaba un poco apagada pero estamos iniciando ahora iniciamos con un proyecto de agricultura porque la tierra no estaba adecuada para ganadería pero empezamos con el proyecto de agricultura para ir poco a poco adecuando a la ganadería que es lo que nos queremos dedicar tenemos una división de una parte para la ganadería otra parte para la agricultura mayormente la agricultura es para el sustento para el consumo para el autoconsumo y si sobra un excedente de un artículo pues lo colocamos en los mercados José Luis ¿qué están ustedes sembrando actualmente? ¿qué cultivos están sembrando allá en la parcela? actualmente tenemos hemos retomado un cultivo que teníamos ya hace mucho tiempo que estaba estaba ahí de aguacate ingero también tenemos algo de plátano tenemos algo de guandule de habichuela y vamos ahora a sembrar un poco de lo que nos caracteriza la yuca la yuca de los mocanos pero esta va a ser allá en Jamal la yuca la yuca exactamente de moca pero es más jamaeña pero en sentido general va a ser mocano José Luis cuéntame en el área de la ganadería ¿qué es lo que te gusta? ¿la crianza la ceba de novillo o la ganadería de leche? ahora estamos iniciando con la engorda de novillo porque en la leche hay mucho mucho tropezos para iniciar por ejemplo para la ganadería tenemos que tener una instalación agraria grande mucha tierra también tenemos que tener un personal un personal fijo los 365 del año entonces nos hemos inclinado más por el engorde que algo más como diríamos la Copa Popular más suave de llevar porque no hay que estar todos los días encima de eso uno va lo mira cada día que tengan su agua sus sales es más suave ese negocio por ahora debemos decirles a los amigos de ruta ganadera que José Luis a propósito de un reportaje que le hicimos a un joven de Santiago bueno de Puerto Plata pero que vive en Santiago empleado en el aeropuerto del Cibao pero que esa pasión también de la agricultura lo hizo pues conseguir prestada unas 50 tareas y se ha dedicado a la actividad productiva con mucho esfuerzo y mucho sacrificio pues José Luis también es ya nuestra segunda nuestro segundo reportaje de un joven profesional que está en la zona urbana en las grandes ciudades del país pero que la pasión por la agricultura no la pierde y entonces interesado en invertir y en poner a producir pues la tierra hace esa doble actividad ¿cómo te hace para darle seguimiento a un trabajo en una gerencia de una empresa importadora bueno de ropa y de distribución allá en Villaconsuelo en la ciudad de Santo Domingo y entonces tener que ir hasta el campo allá en Jamalón básicamente al campo llevo cada cierto tiempo obtengo la oportunidad que viene un fin de semana aunque a un día de fiesta por medio pero yo tengo a mi papá que se encarga directamente de de la gerencia del proyecto ganadero tú tienes esa ventaja con respecto al joven de Santiago sí sí tengo allá a mi padre que se encarga como te decía de eso y si hay que hacer un trabajo extra pues que se encarga de la parte de la mano de obra conseguir los obreros y pues yo de aquí me encargo de la parte monetaria bueno como nos dijiste ya tú te ocupas de la parte gerencial financiera tu papá te ayuda allá con la parte de la ejecución de la parte operativa laboral y también nos contaste que están en aguacate injertos proyecto de yuca algo de plátano habichuela guandules este un joven como tú la familia no sé si tú tienes familia en la capital pero ya en un ambiente citadino este tiene la intención de tener finalmente algún hábitat en el campo de nuevo volver o solamente mantenerte en ese proceso de ida y vuelta fíjate eso ya después que yo tengo ahora tengo aquí tengo familia tengo mi esposa y tengo una hija entonces ya uno como que está entre me voy o no me voy pero la familia pesa mucho y ellos no creo que vayan a tomar esa vida pero por lo momentáneo vamos a estar en el ir y venir no se sabe qué pueda pasar después porque el futuro es cierto pero uno está tratando de ir y venir o también tratando José Luis al tú ser un profesional del área bueno del mercadeo siempre va a tener presente que la actividad además de hobby tenga un sentido económico tenga un sentido con resultados financieros este un llamado a los jóvenes para que se integren a la actividad productiva y más que nosotros estamos promoviendo el premio nacional joven agropecuario dominicano con el objetivo de incentivar a la juventud dominicana a que los que están se queden en el campo como una actividad productiva y los que están en las ciudades pues tengan la intención de venir al campo a invertir y a desarrollar la actividad productiva si eso lo primordial es eso aparte del hobby hay que ver que sea productiva porque se está invirtiendo dinero sabe que todo un buen inversor debe procurar de que su inversión retorne más el incentivo extra del del trabajo pero nosotros todavía estamos en una fase inicial que mayormente nos estamos enfocando personalmente yo me estoy enfocando en dos objetivos uno que la la tierra esté limpia que esté bonita que esté produciendo algo y dos que mi papá se mantenga entretenido que no se me aburra sí porque ese sí es difícil de sacar de su hábitat para llevárselo para la capital ni para ningún otro lugar si varias personas me han hecho porque yo no lo traigo aquí lo que pasa es que no lo quiero sacar de su hábitat porque si no traigo de su hábitat nueva ya a esa edad me va a ser difícil de adaptarse entonces en vez de estar feliz lo que va a estar infeliz yo lo que voy a tratar es de tenerle toda la comida que pueda en su hábitat José Luis darte la gracia tú sabes cómo es el tiempo en televisión por compartir con nosotros tu experiencia y de eso se trata el objetivo de nosotros de Ruta Ganadera de promover bueno la integración de jóvenes a las actividades productivas amigos de Ruta Ganadera ha estado con nosotros José Luis Cava Díaz desde la zona de Villa Consuelo en Santo Domingo produciendo en el Caimoní de Jamao al norte provincia española continuamos con Ruta Ganadera para picar unas galleticas con el mejor queso del mundo el nuestro consume lo nuestro un mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos amigos seguidores conviértete en un patrocinador de tu programa Ruta Ganadera buscándonos en www.patreon.com o dando click en el link disponible en nuestras redes sociales así podrás elegir el nivel de suscripción que prefieras bronce plata u oro con 3 9 o 25 dólares mensuales a través de tu tarjeta de crédito o débito recuerda tu contribución cuenta amigos de Ruta Ganadera en nuestro tercer y último comentario del día de hoy nos vamos a referir a una información que sale publicada en Agro Digital y que tiene que ver con los ciudadanos europeos que viven en las zonas rurales pero antes recordarles nuestro canal de YouTube donde usted debe inscribirse y darle like a nuestros videos y a los programas que publicamos en esta red social también seguirnos en Twitter Facebook e Instagram nuestra página web de RutaGanadera.com para nuestros seguidores que están en el exterior pueden convertirse en patrocinadores a través de Patreon y podrá ser un patrocinador de 3, 9 o 25 dólares usted nos sigue y nos patrocina y nosotros se lo estamos agradeciendo aquí en Ruta Ganadera este comentario que es el tercero y último del programa del día de hoy tiene que ver con que dos de cada cinco europeos que viven en el mundo rural se sienten abandonados por la sociedad la mejora de la infraestructura especialmente en términos de transporte público se encuentra entre las necesidades más urgentes de las zonas rurales esa misma problemática sucede en República Dominicana y en nuestros países del tercer mundo no hay transporte hacia la zona rural transporte público usted puede desplazarse en cualquier comunidad por ejemplo viajar de las matas de Farfán a San Juan de la Maguana es un verdadero caos no hay transporte interurbano público y si es en horas después de las seis de la tarde ya jamás usted va a conseguir transporte público a ninguna de las comunidades rurales por ejemplo usted viaja de Santo Domingo a Puerto Plata se puede quedar en Inver a las salir a las seis las siete de la noche de Santo Domingo en unos de los autobuses de transporte público lo dejan en Inver pero usted de ahí no se puede mover ni a Guananico ni a Altamira ni a Luperón porque no hay transporte en horas nocturnas imagínese usted por ejemplo viajar desde Atomayor del Rey hacia el Valle o Sabana de la Mar después de las seis de la tarde en transporte público es una verdadera realidad de dificultades el transporte público hacia las zonas rurales así mismo se considera que la agricultura es el sector que más contribuye al mantenimiento de las zonas rurales estos son algunos de los resultados clave de la consulta pública que realizó la Comisión Europea sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea que se celebró entre el 7 de septiembre y el 30 de noviembre del 2020 cuando se les preguntó si las personas se sentían abandonadas por la sociedad el 39% de los encuestados respondió positivamente esta proporción aumenta para los participantes involucrados en la agricultura un 45% que viven en áreas rurales un 41% y viven en áreas rurales remotas un 56% o sea que mientras más adentro vive más abandonado se siente la razón más importante citada para esto es la infraestructura y los servicios deteriorados parece tanto a nuestro país más del 50% de los encuestados afirmó que la infraestructura es la necesidad más urgente de las zonas rurales el acceso a servicios y comodidades básicas como agua y electricidad así como a bancos y oficinas de correos también se citó como una necesidad urgente para el 43% de los encuestados durante los próximos 20 años los encuestados creen que el atractivo de las áreas rurales dependerá en gran medida de la disponibilidad de conectividad digital 93% de servicios básicos y servicios electrónicos 94% y de la mejora del desempeño climático y ambiental de la agricultura el 92% el sistema de educación a distancia tuvo su limitación en la República Dominicana debido a la mala conectividad y mientras más está usted en zonas rurales menor es el servicio de internet y de peor calidad en cuanto a la toma de decisiones el 83% de los participantes cree que las decisiones tomadas a nivel local impactan en la vida de la población rural mientras que solo una cuarta parte el 27% considera que se presta especial atención a las áreas rurales en el diseño de políticas públicas en la consulta pública participaron 2326 personas de todos los estados miembros de la Unión Europea España fue el país con más alta participación con casi 400 participantes nada más parecido que la República Dominicana un total abandono de los servicios en los campos dominicanos en las zonas rurales y por ende una decepción de los habitantes de esta zona por falta de servicios e infraestructura que vayan a mejorar la calidad de vida en estas áreas La producción de arroz tiene un impacto muy positivo en la lucha contra el hambre y la pobreza se trata de un alimento nutritivo barato y muy arraigado en la cultura culinaria de todos los estratos sociales especialmente de aquellos de menores ingresos si hay arroz el moro está garantizado una crisis en la producción de arroz tendría graves consecuencias en la alimentación del pueblo dominicano y al mismo tiempo dejaría sin fuente de sustento a cerca de 80 mil trabajadores rurales la quiebra de los 30 mil productores de este cultivo agravaría la pobreza y crearía conflictos sociales de repercusiones impredecibles el estado y todos los sectores sensatos del país tienen el deber de afrontar unidos cualquier amenaza que ponga en peligro la economía del arroz con el moro no se juega amigos de ruta ganadera nuestra sesión whatsapp en ruta ganadera recuerde 829-213-2658 nuestro número de contacto usted nos envía las imágenes de las actividades agrícolas o pecuarias que usted realiza y las actividades de las instituciones a las que usted pertenece y nosotros se la vamos a publicar aquí en el programa de inmediato le vamos a dejar con imágenes del entrenamiento a los técnicos del departamento de producción bajo ambiente protegido en la comunidad de Villa Trina en la provincia de España y entrenamiento a estudiantes de agropecuaria del colegio agrícola de la Vega también imágenes de la charla sobre reproducción e inseminación artificial en bovino en Zahoma organizada por Pasión Ganadera con la disertación del doctor Ramón Martínez de ABS Dominicana y el apoyo de la dirección general de ganadería imágenes del curso taller de crianza de tilapias organizado por la FUDER y el IDIAF que está desarrollándose desde el domingo 7 hasta el domingo 28 de este mes de marzo con un éxito rotundo y finalmente imágenes del ganado CENEPOL del ganadero Francis López en la comunidad de Guánica en Puerto Rico imágenes que nos envía nuestro corresponsal don Jorge Carrillo allá en la isla del encanto recuerde whatsapp en ruta ganadera 829-213-2658 hemos presentado ruta ganadera la ruta de la agropecuaria dominicana gracias por habernos acompañado durante esta hora recordarles que este contenido y más está disponible en nuestras redes sociales youtube facebook twitter instagram y nuestra página web rutaganadera.com les invitamos a estar de nuevo con nosotros el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde aquí en teleuniverso canal 29 la imagen sin fronteras les esperamos chau 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 juh Gracias por ver el video.